Si estamos los dos en un mismo cuarto El cielo no se ve tan alto Aquí está mi corazón dentro de un frasco Sin ti que soy yo, un disfraz barato Contigo soy yo, tú el motor del barco Si te tiras de un barranco detrás tuyo salto Puedo ser tu estrella Y tú mi media luna, mi tesoro, mi fortuna Yo puedo ser tu estrella Tú mi media luna, mi tesoro, mi fortuna Yo puedo ser tu estrella Tú mi media luna, mi tesoro, mi tesoro Tú mi media luna, mi tesoro, mi fortuna Tus ojos, símbralo El miedo en ti, bralo Yo sé que sin darnos cuenta Esto es calor Y pa' que me ganó Si tú también soltiste mariposa ¡Vamos a ver conmigo! La noche que ya no quedó Hoy el destino Siep a siempre donde fino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!